Bueno, se va a hacer lo que se pueda Llueven pétalos negros en la ciudad Mojan lo más seco de mi soledad Me duele muy profundo no volver a verte más Se apagó tu voz para mí, la mía para ti Música Pétalos negros En la ciudad mojan lo más seco de mi soledad Me duele muy profundo no volver a verte más Se apagó tu voz para mí, la mía para ti Se apagó tu voz para mí, la mía para ti Y al final la mina se casó con otro hueón Fin